Te toca hablar por segunda semana consecutiva, la semana pasada después de ese empate en Ayamonte, que se había poco y una victoria que posiblemente son más que tres puntos. Pues sí, la verdad es como tú dices, después de una semana complicada pues lo mejor que hay es ganar pronto y la verdad que el equipo ha estado muy bien, creo que se ha visto un partido de los más completos creo que de la temporada, así que muy contento por el partido, pero bueno, la verdad que un poco jodido con un poco sabor amargo también después de la semana pasada, que creo que el equipo parece completamente diferente y al final en Chapin pues se ve que rendimos siempre y tenemos esa asignatura pendiente fuera de casa. Ha dicho David en rueda de prensa que el Senna hoy ha sido el equipo que mejor le ha planteado un partido en Chapin, no sé cómo lo habéis visto también desde esta jornada. Sí, pues como hemos hablado en el descanso, al final muchos equipos nos presionan alto y nos favorece también por el juego que tenemos, con jugadores rápidos a la espalda y bueno, pues ellos han quitado esos espacios a la espalda, quizá replegándose un poco más en un bloque un poco más bajo y bueno, pues ha sido un partido más de tener posesión, de jugadas elaboradas y bueno, pues la verdad que como era dicho, por algo también están arriba, es un equipo muy competitivo, que plantea muy bien los partidos y bueno, pues no ha sido fácil, pero creo que hemos estado bien. Hoy te hemos visto abriendo la lata, ¿no? Prácticamente creo que ha sido el primer remate entre palos del equipo que ha sido gol, después también ha llegado ese segundo de Alberto Durán, cuéntanos cómo ha habido ese gol. Sí, pues como habíamos hablado, que son partidos, bueno, un poco estilo a los que se pueden ver en playoff, partidos cerrados con pocas ocasiones, no va a ser tampoco como otros partidos en los que a lo mejor tenemos un montón de situaciones ofensivas y bueno, pues feliz también por el gol, por haber inaugurado el marcador y bueno, pues la verdad que contento en ese aspecto de poder ayudar, como había dicho el míster, al final el gol es cosa de todo, se le achaca mucho a los delanteros y al final es responsabilidad del equipo entero. La gente por redes sociales dice que quieren verte un poquito más cerquita del área, que tienen buen golpeo y hoy se ha dicho, ¿no? Bueno, sí, a mí también me gusta animar en fase ofensiva, pero bueno, por la posición y un poco por mis características dentro del equipo, pues bueno, desempeño un poco más esa posición más de 6 y de rol un poco más defensivo, pero bueno, siempre que se pueda ayudar en ese aspecto, pues siempre es bueno. Bueno, prácticamente han beneficiado todos los resultados, porque no han ganado prácticamente ningún equipo de los de playoff, aparte de la victoria, con lo que ya el equipo es en cuarta posición, entiendo que bueno, eso da un estado de motivación, ¿no? A la hora de afrontar un partido que David ha incidido mucho, ¿no? De preparar mentalmente al equipo para afrontar partidos como el de la semana que viene frente a la arena de Cepa Artificial, pequeñas en las dimensiones. Sí, como te he dicho, son asignaturas que tenemos un poco pendientes, tema de campos de otras características diferentes a Chapín, el equipo en Chapín siempre compite y bueno, pues lo que te he dicho, esa sensación, un poco no triste, pero bueno, un poco disgustado porque ves al equipo hoy que compite al 100%, que gana duelos, que va a muerte y bueno, pues te queda esa espinita de la semana pasada que tenemos pendiente en esos campos de competir mejor, pero bueno, la verdad que contento también. Hemos tenido situaciones durante la temporada para ponernos en situaciones cómodas de play-off, más arriba, donde creo que nos merecemos por los partidos que hemos hecho, perdón, aunque bueno, si estamos ahí y hemos dejado escapar puntos, pues algo habremos hecho mal también, pero bueno, como te he dicho, muy contento porque una nueva oportunidad para, bueno, tener una semana un poco más cómoda y afianzarnos ya en los puestos de play-off, así que contento en ese aspecto también. Te han preguntado, David, por el césped, que hoy no se ha regado, tampoco pudiste entrenar el jueves en el escenario del partido, aquí como capitán y como futbolista del primer equipo que Dominion te merece. Nosotros ahí, como supongo que habrá dicho el míster, nosotros tenemos poco que ver, nosotros al final tenemos lo que el ayuntamiento, dirección deportiva o demás nos permite, nosotros siempre que podamos entrenar en Chapín, pues mucho mejor, porque la verdad que es una maravilla poder entrenar y jugar aquí, pero bueno, nosotros al final lo que nos dejen, si nos dejan entrenar, pues mucho mejor, pero si no nos dejan, pues bueno, pues adaptarnos a los campos que tenemos, que es verdad que entrenamos en natural casi todos los días en el anexo, que bueno, que también nos favorece para luego a la hora de jugar en natural y nada, pues ahora adaptarnos esta semana al césped artificial y a prepararlo de la mejor manera.